Hola, ¿cómo están? Soy Betty Arana. Quiero decirles que estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. No había podido subir videos porque no había tenido tiempo. He estado con llamadas de toda naturaleza, incluso llamadas de amenaza, ¿verdad? Que me han estado haciendo llamadas de amenaza también. Me han estado haciendo, ¿cómo se llama? Textos en WhatsApp. O sea, una serie de cosas. Me han caído privados donde me amenazan en mi DM, en Twitter y también en Facebook. O sea, ha sido una semana bastante delicada en el sentido de que son los efectos, pues, de haber ido a la Fiscalía General de la República a presentar un aviso contra el exvicepresidente Óscar Ortiz y también contra el señor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Miren, esto es delicado. Esto es delicado porque con esto he podido detectar una cantidad de misoginia en las redes sociales, una cantidad de discriminación, y no solamente de los hombres, sino que también de las mujeres y algunas supuestamente profesionales, abogadas según ellas. Y también he encontrado bastante machismo. Qué increíble. ¿Cómo estamos como sociedad? O sea, tendríamos que reflexionar de cómo estamos como sociedad. Una persona no puede hacer uso de su derecho porque le caen encima y empieza un acoso en redes sociales exageradamente. Yo creo que debería de existir algún delito en el Código Penal que se haga como para poder proteger a las personas cuando van a asistir sus derechos a las diferentes instituciones porque esos acosos son exagerados. Pero gracias a Dios tenemos la suficiente madurez, tenemos la suficiente firmeza y determinación de que cuando hacemos algo lo hacemos de verdad. No solamente andamos inventando, nosotros actuamos. Betty Arana actúa. Betty Arana actúa. Y no anda con babosadas, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Ahí en las redes sociales a uno le gritan de todo, pero ya cuando lo ven a uno enfrente, ahí salen corriendo. Son cobardes. Unos troles cobardes que encontramos ahí. Entonces, el punto es que debido a esa acción que iniciamos el día lunes 4 de julio junto con Kevin Sánchez, donde fuimos a presentar un escrito que está basado en un aviso que es un derecho que tenemos los ciudadanos. O sea, no necesitas ser abogado para ir a presentar eso. No necesitas ser licenciado. O sea, solo que seas mayor de edad. Es más, si no sabes leer ni escribir, puedes perfectamente decir, mire, yo vengo a presentar un aviso, pero yo no sé leer ni escribir y necesito que el fiscal tome nota, levante un acta de lo que yo vengo a decir. ¿Cómo se hace cuando interpones una denuncia? O sea, tú llegas, interpones una denuncia y la persona viene y toma nota de lo que tú estás diciendo. Levanta un acta para que posea. Entonces, el asunto es que en el caso de los golpistas, estamos hablando de Óscar Ortiz y del señor Julio Olivo, es delicado porque estas personas empezaron a hablar de golpe de estado en medios de comunicación. Todo el mundo lo vio, todo el mundo lo vio, lo escuchó. O sea, yo no estoy mintiendo, yo no estoy calumniando a nadie. Hay un canal de televisión que entrevista gente, políticos o analistas y ahí pues llegó Óscar Ortiz y habló de golpe de estado. Ustedes saben lo demás porque ustedes vieron ese video y saben perfectamente que yo no estoy mintiendo. Lo mismo sucedió con Julio Olivo. Fue y él creyó que estaba fuera del aire y habló y resulta que dice lo mismo que ha dicho Óscar Ortiz. Es allí cuando yo me preocupo y yo digo, bueno, si estos están hablando de lo mismo es porque han platicado, es porque han platicado. Seguramente no solo son ellos dos, seguramente son más personas. Lo otro delicadísimo es que Julio Olivo es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, o sea, ¿qué hay aquí? Nos ponemos a analizar y nos empiezan a preocupar esas situaciones. Entonces decidimos que teníamos que en alguna manera presentar un aviso en Fiscalía General de la República para efecto de poner en movimiento el aparato jurisdiccional. O sea, nosotros pensamos que a lo mejor se ha cometido delito y empezamos a ver los que confiere a lo que es la paz pública y los que son contra la administración del Estado. Y resulta que vemos que allí más o menos encaja la acción de estas personas. Y empezamos a desglosar los posibles delitos que éstas habrían cometido cuando aseveran esas palabras pues tan delicadas que ustedes ya conocen en los golpes de Estado. Contarles, nuestro país, El Salvador, ha sufrido muchísimo golpes de Estado. Ha tenido una cantidad de presidentes, o sea, exagerada. ¿Por qué? Porque siempre se ha peleado de esa manera el poder. En estas últimas décadas, cuando ya, bueno, de hecho, ¿por qué inició la guerra? Es porque la gente no estaba contenta con lo que estaba sucediendo en El Salvador en cuanto a administrar pues el poder. Luego se firman los acuerdos de paz, los mal llamados acuerdos de paz. Y bueno, vienen y empezamos supuestamente a velar porque El Salvador estaba viviendo en paz y nos dejamos crecer las pandillas. Nos dejamos crecer las pandillas por más de 30 años. Perdimos el medio ambiente, perdimos la parte de la arquitectura en las ciudades. O sea, perdimos tantas cosas con estos gobiernos tan negligentes y mañosos que tuvimos. Y los que ahora quieren venir a recuperar poder porque me imagino que les gustaron las mieles del poder y se les fue su palito de pisto. Entonces hoy andan desesperados porque ya quieren, ya no pueden vivir de la forma que vivieron todo este tiempo atrás, 30 años. Los que andaban allá de guerrilleros, después eran los nuevos ricos, ¿verdad? Entonces ahora andan ahí desesperados y andan hablando tonteras. Ojo, pero esas tonteras son bien delicadas porque nosotros podemos decir, ay, son dos loquitos que andan hablando ahí en la calle. Pero esos dos loquitos, señores, son uno es dirigente de un partido político y también fue ex vicepresidente de El Salvador. El otro es un actual magistrado. O sea, no son Juan Pueblo, no es la Betty Arana a la que, o sea, que dicen que ni poder leer ni escribir. Ya siento que dicen eso también, que no puedo leer ni escribir. O sea, no es Juan Pueblo. Estamos hablando de dos personas que han sido en alguna manera importantes para el país. En el caso de Oscar Ortiz fue un vicepresidente. En el caso de Julio Olivo es un árbitro electoral. Tendría que tener una postura objetiva. Y hablando de golpe de Estado. Eso es delicadísimo. Y si la oposición no quiere entender que esas oraciones que estas personas dijeron en ese medio de comunicación, que también habría que investigar al periodista. Porque qué extraño que siempre en el programa de él se dan estas cosas. O sea, hay que investigarlo también a él. Entonces vienen y no, pobrecito Ortiz, pobrecito Julio Olivo. Y sale toda la jauría ahí, todo el gallinero, a caernos encima a Kevin y a mí. Porque estamos ejerciendo un derecho constitucional. Porque somos ciudadanos responsables que tuvimos la valentía de irnos a parar ahí en la Fiscalía General de la República y hacer esta acción. Entonces nos cae todo el la jauría. El montón de troles allí, creados incluso este día. Vi unos que habían creado este día. Y nos caen encima y empiezan a acudir al desprestigio. Pero miren qué interesante. Esas abogadas, que supuestamente dicen ellas, que son las grandes abogadas penalistas, no debatieron el argumento de nosotros en el aviso. No lo debatieron. Ellas se han dedicado a desprestigiar y a desprestigiar y a desprestigiar. Miren, y esas son las grandes penalistas que existen aquí. Unas señoras que se ponen ahí a hablar mal de otra persona y hasta hacernos memes y relacionarnos en cuestiones sentimentales que nada que ver. Eso es ser penalista aquí en El Salvador. Eso es ser una gran abogada. Pues está muy equivocada, gente. Está muy equivocada porque un gran abogado, un gran abogado lucha por las cosas justas. Lucha por la democracia. Ahí hay un decálogo de abogados. Yo les invitaría a estas señoras a que lo lean, a ver si de verdad lo están cumpliendo. Porque yo creo que no lo están cumpliendo. Miren, yo defiendo la situación de democracia en El Salvador. La situación de las grandes mayorías en El Salvador. Aquí tenemos un país donde casi el 99% ha legitimado a nuestro presidente. Y ustedes, que son el poquito, ahí andan atacando a medio mundo. Me imagino que una persona maneja a sus 40 troles, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Si ustedes creen que porque están ahí atacándome y mencionándome en relaciones que no son ciertas, que porque le canto, que porque canto y que le canto a alguien en especial. O sea, si ustedes creen que por eso yo me voy a desanimar y que por eso yo voy a dejar de hablar y voy a dejar de luchar por este país. Ustedes están muy equivocados. Muy equivocados porque a mí, personas como ustedes me tienen sinceramente son basurita para este país. Yo quiero que mi país prospere. Yo quiero que El Salvador se desarrolle, que se limpie de las pandillas, que se limpie de las pandillas y que nos desarrollemos como sociedad. Nos desarrollemos políticamente, nos desarrollemos en nuestras leyes, en la parte jurídica. Todo eso deseo yo para mi país. Pero parece que a estas personas no les bastó con destruir El Salvador en estos 30 años que tienen y siguen ahí. Y siguen gente que dice que se jactan de ser las grandes juristas, están apoyando la corrupción del pasado. La corrupción que quiere retomar el poder otra vez. Están muy equivocadas, gentes. Están muy equivocadas. Ay, critiquenme, acósenme en las redes si quieren, hagan lo que quieran. Pero yo no les tengo miedo, gentes. Yo no les tengo miedo. Y si ustedes creen que porque relacionarme con personas de amante o cosas así, me van a, no, hombre. O que porque digan que me parezco a Leyanira Berrillo. Miren, si yo a esa mujer, yo le tengo mucho respeto. Tener más de dos millones de seguidores en un día, solo porque bailó. Si eso, ustedes desearan tener los seguidores políticos, desearan tener esos seguidores. Yo a la mujer la respeto. O sea, tal vez no comparta algunas cosas con ella porque, pues sí, pero es una mujer admirable. La respeto mucho. Y las mujeres debemos de respetarnos. O sea, y cómo se llama? Y no discriminarnos entre nosotras. Sea como sea. Es bien feo que una profesional se ponga a discriminar a otra mujer. Qué feo. Son feministas, dicen ellas. Pero son feministas cuando les conviene. Ay, se pusieron a defender a estos dos señores. ¿Y qué pasa? A la Nancy Urbina, a la Nancy, perdón, nadie la defendió. Ahí les valió a ustedes. Entonces, ¿qué son? No son feministas. Ustedes lo que son, son personas que se acomodan a una situación y convencieras. Eso es lo que son. Pero bueno, dejemos el gallinero, de hablar del gallinero y continuemos. El asunto es que lo que tendría que venir después de haber interpuesto este aviso, que por cierto, ya dije, no hacen, una persona que no sepa leer ni escribir puede ir a hacer y solicitar al fiscal que le levante el acta, así como se hacen las denuncias. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que la Fiscalía General de la República actúe, actúe, que investigue. Y bueno, si la Fiscalía considera que no existe ningún delito, entonces pues que lo archive, no hay problema, que lo archive. Y en el caso del señor Julio Olivo, esperaríamos pues que si la Fiscalía considera que no es que lo archive, va, pero si no lo archiva, pues el proceso de él tiene que irse a la Asamblea Legislativa para que lo desaforen. Al menos yo lo que quisiera es que lo desaforen y él enfrente el proceso penal que le corresponde por ser servidor público. En el otro caso, pues, ya sabemos que como no es servidor público, pues sería la, ¿cómo se llama? La, 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 lo normal, ¿verdad? La ley penal normal que se le aplicaría y todo eso. Entonces eso es lo que tenemos que esperar. Ya ahorita nosotros hicimos nuestra acción con Kevin, nos hemos expuesto, he recibido amenazas de llamadas, en llamadas, en WhatsApp, desde el día domingo cuando yo coloqué la convocatoria de prensa en mi Twitter, desde ahí empezaron a caerme pidiéndome, exigiéndome que desistiera de hacer esa acción. Y desde entonces he venido aguantando una serie de cosas, un acoso tremendo en las redes sociales, llamadas, de todo. Pero yo soy una mujer firme en mis decisiones, yo doy la cara, yo no me pongo a atacar en cuentas falsas. Cuando yo digo algo, lo digo de frente, de frente, y yo asumo las consecuencias de mis actos, ¿verdad? No como unos por ahí que andan, andan viendo cómo me atacan y creando cuentitas, se me hacen cobardes. No, eso no se hace, gente. Y esa oposición es la que nos quiere gobernar. Esa oposición misógina, esa oposición machista, esa oposición discriminadora, esa es la que nos quiere volver a gobernar. ¿Saben qué? No, gracias. No, gracias. Y si por eso tengo que apoyar una reelección, pues la voy a apoyar. Si las cláusulas pétreas son hechas por hombres y se pueden cambiar, todo cambia. Siempre todo cambia. Si usted se ampara en una cláusula pétrea, de que por eso no puede haber reelección, y ahí me andan poniendo, este, pegando cosas en Twitter, de que debo de ir a poner un aviso también por las reelecciones. No, hombre, si yo estoy contenta con que el presidente no esté gobernando. Yo estoy contenta. ¿Pero qué voy a ir a poner un aviso de eso? Si usted quiere ir a poner un aviso de que está en contra de la reelección, vaya usted. A mí no me abuse. Yo no soy cholera de ustedes. O sea, o sea, ¿qué les pasa, pues? Así que ya les digo, ya les digo, si usted está en contra de que el presidente se realija, no me ande poniendo eso a mí, en mis cuentas. Y dejen de andarme creando perfiles falsos para atacarme. Sean hombres. Y las mujeres esas que me andan atacando, tengan valor, tengan coraje y díganme las cosas enfrente. Ahí andan unas que me las dicen de frente. Por lo menos ellas me las dicen de frente. Pero ellas son unas grandes cobardes. Crean perfiles falsos para atacarme. Y dejen de andar inventando cosas que no son hombres. ¿Saben qué? Las invito a que debatamos el escrito que se presentó, pero con bases jurídicas. O sea, con la ley en la mano. No atacarme a mí que porque canto, que porque bailo, que relaciones sentimentales inventadas, que no sé qué, que no sé ni primer grado. O sea, eso es bajero, gentes. Eso es bajero. Pero ¿saben por qué ustedes no debaten la esencia del aviso que se presentó en la fiscalía? Porque saben que nosotros, Kevin y yo, tenemos razón. Por eso ustedes no debaten eso. Entonces mejor se van contra mí y se van contra Kevin. Eso es pura cobardía, gentes. Pero bueno, ya esto ya está en las manos de la fiscalía. Será la fiscalía quien va a determinar si hay o no delito. Y va a hacer los procesos que estime convenientes. Así que aquí termino este videíto. Les mando un fuerte abrazo. No estoy miedosa. Yo no les tengo miedo, gentes. Yo no les tengo miedo. Y miren, si por algo pues yo pierdo la vida o así como me han amenazado con mi vida, uno aquí está de paso. Uno aquí está de paso. Pero eso sí, ¿verdad? Yo les pido de que investiguen y por ahí van a encontrar. Tenemos ahí las cosas grabadas. Tenemos ahí pruebas custodiadas. Y bueno, vamos a tener que proceder también legalmente con algunas personas por ahí. Algunos hombrecitos que se creen líderes y andan ahí de cobardes atacándome. Voy a tener que proceder. En paquete quizás los voy a llevar a la fiscalía. Porque son demasiado cobardes. El hecho que sean homosexuales no quiere decir que van a venir y nos van a insultar a las mujeres solo porque somos mujeres. Porque les caemos mal. No hombre, si yo conozco un montón de homosexuales pero que tienen unos principios súper respetables. Pero unos babositos que andan allí insultándome que son, o sea, yo no, a mí no me importa si usted es homosexual o lo que sea o lesbiana, lo que sea. No me importa. Pero eso sí, respete a las personas. Porque sí, he notado una misoginia y un machismo terrible aquí en El Salvador. Sobre todo en la oposición. Y otra cosa, a Nayib le dicen dictador. Y saben que he descubierto con esto que ha pasado. La dictadora, la dictadora es esta oposición que tenemos. Porque uno no puede decir algo porque le empiezan a caer. Y yo he sido víctima de eso toda esta semana. Así que a la gente que me ha apoyado, a esa diáspora hermosa que quiero mucho, excepto alguna, ¿verdad? Porque algunas me salen enojadas. Ay, usted no me representa. Pero a las que sí, yo he sentido el amor de ustedes y el apoyo de ustedes. Les mando un pero fuerte abrazo. Y les mando mi cariño. Y les digo que por todos ustedes y por la gente buena de este país, vale la pena, vale la pena ir a poner el pecho por ustedes. Yo quiero el país. Yo quiero El Salvador. Yo creo en la democracia. Yo creo en el Estado de Derecho. Y los vamos a defender. Así que que tengan un excelente día. Pásenla bien. Pásenla rico. Y siguen contando con mi apoyo. Dios los bendiga.